Estás escuchando Curioso de Todo Videopodcast Con Edu San Murillo Muy buenas mis curiosos y curiosas, bienvenidos a este videopodcast, gracias por estar ahí, muchas gracias por verlo y escucharlo y yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de hablar de un tema que para nada, para nada pueden ustedes, si están viendo el vídeo, para nada se pueden dar cuenta, ¿verdad? por el título Vamos a hablar del fenómeno de Taylor Swift que ha pasado por España ¿Quién lo diría? Yo pensaba que era Beyoncé Sí, era Beyoncé Era algo que yo lo he vivido, tú también Sonia lo has vivido en el Estadio del Santiago Bernabéu, ha sido una cosa maravillosa, increíble Y a mí me ha quedado como un mono y necesito hablar con gente de Taylor Swift Sí, yo fui al concierto del miércoles del día 29, que fue el primero El 30 estuvimos por allí, por los alrededores, viviendo lo mismo, pero desde fuera Y desde entonces yo subí todos los stories, bueno todos, la mitad del concierto, porque tampoco quería yo matar a la gente De vídeos del concierto y es como, necesito más, necesito comentarlos, no hago más que verlos Estamos locas, estamos locas Es como un tuit maravilloso que escribió un chico de, he conocido a las fans de Taylor, son todas majísimas Locas del coño, pero majísimas Yo creo que nos define A mí me define muchísimo Totalmente Yo no me considero super swifty, a mí que nadie me mate, que toda la gente que vaya a ver esto, porque ahora está como el fenómeno aquí No somos de datos Yo no soy, bueno, yo de datos soy, pero porque estoy loca del coño Yo no soy swifty y no me sé todas las canciones, no me sé toda su cronología Pero hay diferentes niveles Pero yo cuando entro a algo, entro, o sea, si a mí me das esto y dices, venga, vente al concierto, yo voy hasta aquí Claro, tú eres Concha, entras Hola, soy Concha, entro Pero Concepción, incluso que es más largo Oye, no sé si te he presentado, bueno, Sonia Hola Sonia es una chica maravillosa que siempre que yo le propongo algo me dice a todo que sí Yo flipo muchas veces Que quieres una coreografía, ella te lo hace Que quieres participar en un flashmob o videomob o lo que sea, ella delante Que quieres reaccionar a las canciones de OT, ella viene delante a una gala de OT Así que, oye, Sonia, muchísimas gracias Nada, yo siempre dispuesta Por venir aquí Lo mismo que con lo de Taylor, me dices esto, yo voy hasta aquí Por supuesto Que eso, que os pondré debajo de sus redes sociales, sobreimpresionadas, por si la queréis seguir Además que es cosplayer Yo soy de todo, soy de todo Ella es una chica todoterreno Mira, Sonia, yo me he hecho como una cronología basiquita, basiquita de la historia de Taylor Que, bueno, yo me he tragado todos los vídeos de YouTube de toda la vida de... Reaccionando a Taylor Swift Los amores de Taylor Swift Los discos de Taylor Swift Los amores de Taylor Swift es como un punto clave Hombre, claro, porque también ahí se nutren las canciones Claro, lo que pasa que, a ver si en esta horita, yo lo he hecho así como muy esquematizado Porque la niña tiene 11 discos de estudio No sé cuántos miles de cosas más 11 eras 11 eras Hablemos con propiedad Que es verdad, que en Madrid supuestamente... Bueno, supuestamente no, que coño, esto no es como presunto Supuestamente En Madrid se estrenaron las 11 eras Sí, es el primer sitio ¿No fue en Lisboa? No, porque yo creo que no tocó allí nada de... No fue en Lisboa De debut de Taylor Swift Yo he leído en Twitter que fue la primera en Madrid Yo también Pero yo... Pero como tampoco fue en Nuestra Noche Quienes... Antes de empezar Bien sabéis, bien es sabido Que no me he traído ninguna Pero... Ay... Taylor en una canción en 2022 Ya dijo Make the friendship bracelet Y la gente se ha vuelto Pues loquísima 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 a nivel Yo me hice Las conté 98 pulseras Madre mía Y estas son las que me quedan Y como tú tenías pocas Pues quiero que tengas una Sí, le quiero mandar un versito Creo que se llamaba María Disculpame si se me ha olvidado el nombre Yo creo que eres María María Que era de Bilbao Que nos conocimos en el metro A la vuelta del concierto Me regaló esta Oh my, my, my La única que conseguí todo el día Pues por eso te quiero dar yo a ti Me quedan pocas, eh Porque mira Me hice un narito de estos por era Pero ya quedan pocas Porque esto es muy de las fans de Taylor Swift Hombre Las pulseras de la amistad Yo fui sola Y me daba un poco de miedo Era el primer concierto En el que iba yo Absolutamente sola Y llegué allí Con mi outfit toda reputada Y con las pulseras Y con algunas que me quería quedar yo mías Y claro Estaba allí en el portal Bernabéu En plan de esperando a una amiga Que a lo mejor venía A lo mejor no Yo ahí ya Hasta que se me acerca un grupo De intercambios pulseras Y ya Eso fue el principio Ya una vez te ven una vez Ya vienen todo el mundo Y súper guay La verdad es que Todos los fans Majísimos Eso es un capítulo que hablaremos Lo que decimos Locos del coño Muy intensos como nosotros Pero majísimos Pues adelante pues Pues por favor Elige era ¿Qué era que te gusta? A mí ya te he dicho Que me gusta Lover Me gusta Midnight Me gusta 1989 Y reputación Pues mira 1999 es la primera Que se acabó Se acabó Se acabó la primera Además me quedaron monísimas Lover se acabó también Mira Midnight Te estoy viendo aquí Que además es una pulsera Porque yo ya he dicho Que soy muy intensa Yo no hago pulseras de una Esta es doble Y completa Me encanta Pues ya tienes otra pulsera de la amistad Además es grande Porque para la gente que tiene 3000 Si todas están aquí Es un problema Entonces tiene que llegarse Sí Además que crean gangrena Porque he visto Bueno tu foto la he visto Todo lleno de Y parecía Deadpool Bueno vamos a empezar Ahora hablaremos De cuando empezó Taylor Que fue en 2006 Con 17 añitos Su primer disco Llamado como ella Bueno 2006 16 añitos Que es del 89 Pero es del 13 de diciembre Quiero decir Perdóname que nos llevamos 20 días Ella y yo Ella marcando Entonces yo ahí No sabía ni quién era Yo en España Lo siento Pero no tenía ni idea Yo es que la verdad Es que no recuerdo el año Pero tengo una amiga Esta que estaba esperando Que no sabía si llegaba Si no llegaba Que al final llego Que desde La conozco desde el colegio Bueno colegio, instituto Lo que sea Y ya ahí decía No te metes con Taylor Swift Porque a mí me encanta Taylor Swift Ahora claro Ahora ella está aquí Y los demás en plan Te metíais con Taylor Claro ella fue visionaria Entonces yo creo que ahí ya Sabía de su existencia Y conocía Pero vamos Conocía Our Song Y poco más Porque ya la época Country que es cuando empezó Es que a mí me daba Mucha pereza esa época Tanto su guitarrita Y esos risitos Me daba un poco más de Porque no estaba yo muy in En el mundo country pop Tú eras muy emo Por aquella época ¿No eras emo? Yo sí por supuesto Por eso que no te pegaba Que bueno que sigo siendo Si es que ves A mí me gusta todo Tú eres muchas cosas Menos reguetonera Lo que quieras Ay no Eso me parece fatal Hay que serlo todo Reguetonera antiguo así Reguetonera antiguo así Hombre Te arregandas al suelo Hombre por supuesto La gasolina siempre Claro Yo he puesto eso 2006 empieza con su primer álbum Que vendió 5 millones de copias Chicas Te estrenas Y ala Por la puerta grande Hacenvidia Luego me apunta Que no sé si será correcto Porque yo el tema de los novios No los controlo Que entre el 2006 y el 2008 Estuvo con John Mayer No me acuerdo que años fue Pero sí que estuvo con John Mayer Porque luego le dedicó una canción En el disco que sacó en 2008 Que es Fearless Que ahí sí que es verdad Que ya en 2008 Yo empezaba como a conocerla Porque yo estaba en la universidad Y recuerdo perfectamente De estar pues en cualquier garito Que conectaban yo que sé Las pantallas con los típicos canales De vídeos musicales 24 horas Y salía ella ya con su Ahí You belong with me Que es la camiseta Exacto Las gafitas El pijamita Exacto Love story Love story también Son como las dos canciones Que más lo petaron entonces Ahora Fearless también está como muy top Pero yo creo que entonces Por lo menos en España Esas dos Fueron las que lo petaron lo más grande Que yo me acordaré Mi amiga Samantha diría Pero que lo cuentas Que por aquella época Estábamos en la uni Como te digo Y lo veíamos en los videoclips Y decía No me cae bien esta mujer No me cae bien esta Recapitación Ya generaba ella Como esa controversia Es que es tan Blanquita, rubita, guapita Con la nariz respingona Que si no Entras en el mundo De conocerla De primeras es como Ahí Niña repelente Ahí Parece un poco como repelente Perfecta Como muy perfecta Sí, como muy perfectita Eso es Luego Yo ahí fue donde Como digamos que dije Ah, ¿quién eres? Cuando pasó lo de Kanye West En los VMI del 2009 Lo de Kanye West Es que quien no sepa eso Es que vive en otro mundo La verdad Bueno, yo creo que la gran mayoría La conocimos gracias a ese escándalo Y luego ya empezamos a bucear en ella Porque yo me acuerdo que sí Por aquella época estaban los VMI Luego que yo era muy fan de Oprah La llegó al show de Oprah Y dije Ah, pues mira que chica Que tiene cabeza Que no parece una marioneta De otras personas Sí, ahí es cuando yo creo Que la gente empezó a ver Que de verdad Era una niña muy joven Que podía ser todo lo que tuvieras Así que te entrara por los ojos Pero que sí que componía sus canciones Que llevaba toda la vida Haciendo sus propias canciones Incluso de instituto De oye, pues yo me subo Hago los deberes Y te compongo un par de cancioncitas Aquí con mi guitarrita Entonces yo creo que la gente Empezó a ver Que sí que valía para algo Porque también le dieron premios Sí Entonces premios a nivel de Single Ladies Que eso es lo que decía Que llegó Es de no, no, no Algún del año ¿De qué estás diciendo? Claro También salía la polémica Como en plan Ella es blanca En Estados Unidos Hay mucho racismo El videoclip era mejor El de, pues eso El de Beyoncé Pero como es negra No se lo han dado Esa historia Como que se mezcló Hay mucha polémica En Estados Unidos Que también les gusta Una buena polémica Y claro Yo ahí dije Oh, ¿Quién eres amiga? Vamos a bucear en tu mundo Mereces que te investigue Claro A partir de ahí Claro Luego ella Pues es una fábrica De hacer discos Porque saca discos Cada dos años En 2010 No sé si tenemos Algo más que decir Ah, bueno, no Claro, claro, nena 2008-2009 Fue la época de Crepúsculo Ah, bueno ¿Con quién estuvo ella? Ah, bueno Con el hombre lobo Por supuesto Pero es que ya no es eso Pero estuvo con él ahí Y luego Es que es una maravilla Cuando empecemos Con las regrabaciones Y todo esto Estuvo con él Y como todos Esto ya lo hablamos El otro día Pero vamos a repetirlo ¿Por qué acaba mal Con todo el mundo? Siempre son nosotros los malos Siempre es ella Pero justo Taylor Lautner Es con uno con el que después Ha hecho una amistad muy tocha Se lo lleva a los conciertos Ha salido en videoclips Porque lo dejó ella Se arrepintió supuestamente Que por eso le hizo luego La canción esta Bueno, pero No lo sé Yo creo que esa es No lo sé Además es una relación Que me encanta Porque son los dos Taylor Luego él se casó Con otra Taylor Es como Hola El mundo Taylor Buscaba Taylor Sí o sí Luego pasamos al 2010 Que saca Speak Now Que yo sinceramente Pues bueno Mine y poco más Tampoco era Bueno No estaba yo todavía Está Enchante Está Long Live Así que tiene Guays Yo todavía no estoy como dentro Yo tampoco En ese momento no estoy dentro Hasta este punto Yo creo que me gustaban Pues como dos Tres canciones de cada disco Menos el primero Que a lo mejor una Que la gente dice No, a mí me gustaba One Song Y poquito Tal cual Hasta aquí Pues bueno Tres, cuatro canciones Pues una cantante más Que está por ahí Que te gusta una canción Pim pam Pero ya está Pero de esta que te llama la atención Que dices Bueno, no está mal Esta cancioncita me la guardo En una lista Esta cancioncita me la guardo En otra Y ya está Pero tampoco Yo creo que a lo mejor Intenté escuchar discos enteros Porque aquí era la época De yo no me lo compro Pero lo tengo igual Y tampoco me acababa de apasionar Claro Pero aquí también Acuérdate Que tú y yo nos conocimos En esa época Estábamos muy enganchados A otra diva Que era Lady Gaga Entonces ocupaba Todos nuestros espacios Y era como Vale, al resto la sigo De vez en cuando Pero yo estaba Pero tampoco es eso Es que el estilo El estilo musical Nos llamaba mucho más Lo que hacía Lady Gaga Que lo que estaba haciendo Entonces Taylor Swift Porque sí Yo siempre estaba con Brindy Siempre estaba aquí Lady Gaga también Entonces yo siempre he tenido Como varias Y además me gusta un poco Ver el panorama De todo lo que hay Totalmente Las mujeres y los gays Somos de Panorama divas Hombre, a tope Pasamos a lo que decimos 2010 Nosotros metidísimos Porque además fue Cuando vino aquí La gira de Fame Monster Y todo de Lady Gaga Pues bueno Y la de Spignout también Que es la última Que trajo Ella vino a España Pero yo no fui a ese concierto Y tú Nosotros fuimos al Monster Ball Yo al Monster Ball Y además delante Madrid y Barcelona Yo no, yo Madrid solo Madrid y Barcelona Además que fue cuando hicimos El Flash Mob Que en Barcelona Fuimos con mi amiga Sammy Débora y tal Desde Madrid en coche A Barcelona Locura ¿Cuántas horas son? 6-7 Además que nos dejó El coche tirado en Zaragoza Pasamos unas horas en Zaragoza Hasta coger un autobús Bueno, no locura Total Y como hicimos el Flash Mob La gente me coló En el de Madrid En primera fila Yo no hice fila No hice cola Igual Si yo llegué Y además Estaban grabando De televisión O lo que sea Y fue como Tú has montado la coreografía Tú te vienes aquí delante Y yo dije Pues muy bien Un besito desde aquí A Cristo y al resto Que nos colasen Hombre, por supuesto Ahí delante Luego Claro Pasan dos años Y llegamos a un disco Que es Red Ella empieza a hacer el cambio Este como más De country a pop Que se nota más la diferencia Aquí es donde yo ya Sí que entré un poco más En el mundo terror Total Red ya es donde yo Tenemos Yo fatá para el inglés I knew where I travel Correcto Para los fans de internet Es la canción de la cabra De la cabra Esa, esa Pondremos el meme Por esta época Supuestamente estaba Con Harry Styles Mientras ella sacaba Singles Que lo petaban Todos estos novios Son Ha estado con Ha estado con Ha estado con Estuvo poquísimo Con todos Claro Pero se ha con mucho provecho He saltado por ahí también A Joe Jonas Que la dejó En un mensaje de voz De 27 minutos Es verdad Me la he dejado Joe Jonas fue en 2008 Es verdad Es verdad Es verdad Que le dejó 27 segundos Claro 27 segundos por móvil Que lo contó Ellen DeGeneres Que es como Eh amiga Te gusta la polémica De toda la vida Total Le gusta el salseo Eso En el disco Red Que ya es más pop Estaba por ahí Con Harry Styles No sé qué Ella inspirándose En el que va a ser Luego su gran hitazo Por esta época Sacó 22 Que en el de Erastur Saca la Que ese momento Es muy bonito Cogen a niños O niñas Suben a la parte Delantera del escenario Y luego ella les abraza Algunos se regalan pulseras Y le ponen el famoso sombrero También de esta época Es All Too Well Ya que esa es para Jake Gyllenhaal Ah sí Es que yo Claro La famosa bufanda Y todo esto La famosa bufanda La tendrá la hermana De Jake Gyllenhaal En algún sitio A lo mejor ya no A lo mejor ya la ha puesto en un museo Nosotros una tesis doctoral De algo no te daremos Pero saber la vida de esta señora Hombre por supuesto O sea yo Swiftie no Pero cotillez Cotillez lo que quieras Es alseo No se ha inventado ahora Estaba ahí en Mermel No estaba ya ahí siempre Y bueno Yo de esta época poco más Porque para mí Para mí El salseo importante Empieza a partir de ahí 2013 No sé si te acordarás tú La movida con Katy Perry Los bailarines Los bailarines Para aquí y para allá Para tal Que fue la gran inspiración Para que en su siguiente disco Ella hiciera qué Bad Blood Que es un temazo Es un temazo Y además se lo montó muy bien Para invitar a todo Hollywood Para hacer ese videoclip Que era como Ah son las perfectas Es como las divinas Pero no en plan Las guapas Las altas Las delgadas No sé cuánto Pero para mí Eso el 2014 Que fue cuando ya sacó 1989 Para mí fue cuando ya rompió Completamente con el country Y eso Para mí son sus mayores hits Es que yo creo que es cuando dio un poco El pelotazo internacional O sea ya Había asomado mucho la cabeza Con los de Red Pero con 1989 Sobre todo con Shikiro Ya es cuando Se puso al nivel Diva internacional Para mí Total Y además eso Pues que las canciones Había mucho más No era No sé cómo explicarlo Como que había ese shade ¿Sabes? Que si contestaba a los haters En Shikiro Que si contestaba Que era como rubia y tonta Yo creo que es cuando empezó a hacerlo Como más evidente Exacto Porque siempre se ha dicho Y eso es algo que yo admiro muchísimo de ella Y que ya te lo dije a ti Se lo digo a todo el mundo Yo creo que si no fuera De Pensilvania Rubia millonaria y tal Seríamos la misma persona Sería mi mejor amiga Porque su cabeza Es una escape room Y eso es algo que yo adoro O sea Lleva desde los inicios De cuando sacó Taylor Swift Poniendo pues yo que sé Letritas de otro color En los libretos Que venían las letras Para poner mensajes Lleva haciendo cosas Para que la gente Lo investigue Toda la vida Y eso pasó a los videoclips Que es cuando empezó a meter easter eggs Bueno bueno En Twitter Empezó a meter tweets Que conectaban una cosa con otra Es como Necesitamos toda esta pared Para hacer con hilos rojos Todo lo que van anunciando Y a mí eso me encanta A mí me apasiona Menos mal que no lo de por ser Un asesino en serie Porque tiene una mente privilegiada Para Hay gente que dice que igual Tiene un sótano ahí Tiene todo ahí No hombre no Sekirov Pelotazo Pelotazo internacional Blank Blank Yo digo Blank Space Blank Space También maravilloso Sí Pues eso Bad Blood Style También Es que todas las canciones De ese disco son maravillosas Wildest Dreams También Y luego que no sacaran Leerast Tour New Romantics También lo petó muchísimo Que luego la gente No relaciona Que es de Taylor Swift Porque creo que lo que se hizo Lo más famoso es el Ah Pero esto es una canción de Taylor Swift Pues sí Así Una canción de Taylor Swift Ahí fue cuando la apodaron En esa época que lo petó Que era número uno en todos los sitios En Youtube En iTunes Y todas estas historias Ahí fue donde Bárbara Walters La denominó La industria musical De ahí De ese momento Viene Su sobrenombre Tenemos a Madonna Con la ambición rubia A Beyoncé No sé cómo la llaman La Beyoncé Pero quiero decir Que a esta ya la apodaron La industria musical Porque Claro Cuando empezó la piratería A partir del 2007 Que se popularizó Los discos Por lo visto El último disco Que más vendió Fue el de Rihanna en 2007 Una cosa así Que vendió como 10 millones de discos Es verdad que luego Lady Gaga En 2008-2009 Con Monster Fue el primer disco más vendido Con 10 Y la otra fue el número 2 Taylor fue el número 2 Con el este Con el Red Pero claro Ya ella En 1989 Con la piratería En lo alto Seguía vendiendo Seguía vendiendo discos Como churros Y era como Por eso la apodaban La industria musical Es que lo ha sabido Hacer muy bien O sea Yo no sé Si ha estudiado algo Si es algo innato O quien la aconseja Pero desde luego Lo que es la industria musical La controla Increíble Pero yo creo que Creo que son Por los fans Creo que es La fanbase Como más entregada Más unida Más cooperativa Mira que el resto de divas Lo tienen Pero esta Es que te saca No sé cuántos vinilos Toda la gente Los compra Pero si chicas Si tienes 20 vinilos No los compran Te saca cualquier chorrada Te la compra Lo del último disco Está siendo muy fuerte Por eso En un día te saco la edición En blanco En negro En pastel Y se venden todos En sepia En tal Y hoy una canción más Es como Por favor ¿Quieres dejar de sacar vinilos Que tengo Deja de contaminar Deja de contaminar Tengo 300 vinilos Bueno es que lo de contaminar Es otro tema también Que si los jets Que si me voy a comprar el pan Con mi jet privado O sea ahí No pero ella es norteamericana Norteamericana Porque es capitalismo al poder Y así O sea todo Todo lo Todo lo invade Todo lo O sea es que es una empresaria Ella o su familia Su equipo También su madre Era ejecutiva de marketing Su padre también tenía la empresa O sea que la niña Habrá visto en casa también Como se maneja la panoja No Yo creo No sé Bueno También en el 2014 Tenemos un momento importante Que ella dice Estamos hablando del partner Y de la inteligencia empresarial Dice en 2014 Oye Spotify Que o pagas bien aquí A los artistas O me voy de Y se piró Se piró Y la gente decía Pues vas a perder tú No sé qué No sé cuánto Que luego como es la vida A ver si no me equivoco Porque eso cuando lo hizo Beyoncé Porque Beyoncé también Cuando montó Tidal O no sé qué También se fue Y dijo yo me voy a mis cosas Pero se fue por eso Para montar la empresa De su marido Y que le pasó Que no fue bien No fue bien A ella no le salió bien No puedes ir contra Spotify Pues Ah Efectivamente Se va en 2014 De Spotify Y luego vuelve En su época No sé si Durante Reputation Reputation es 2017 2017 Pero más o menos en 2017 Pero no me acuerdo Cuando Katy Perry Sacaba Witness Justo ella dice Ah pues vuelvo Vuelvo a Spotify Es que eso lo hace mucho Eso también se dice mucho Y la gente dice Lo hace por maldad Claro Hay mucha gente que dice Ay pero es que ha sacado Este singer El mismo día que salía No sé qué Lo ha hecho a posta Lo ha hecho por sus cábalas mentales Que ya tenía De te ha dado 300 pistas Y si no lo hace aquí Pierde todo Lo hace porque Es que vamos a competir Y a lo mejor gano Claro Cuánto hay de maldad Cuánto hay de máquina baja Yo creo que más que maldad Es quiero ser la número uno Por encima de todo Y por encima de todos Me da la sensación Porque si no Pero luego Es un poco contradictorio Porque luego Que ya llegaremos a esa etapa Se reconcilia con la Katy Perry Y bla 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 Pasamos del 2014 Como te digo Claro Momento importantísimo 2016 Tiene toda la movida En la que Kanye Kanye Que siempre me equivoco Kanye West La llama perra En el videoclip famous Con la famosita llamada Exacto Que Kim Kardashian Filtra el fragmentito Del vídeo Donde todo el mundo dice Es verdad Ves como la Taylor era la mala Y todo el mundo Va a sus redes A ponerle Serpiente Serpiente Snake 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 También es el año En el que Calvin Harris Dice que Bueno Corta con ella La movida esta Y suelta por ahí Que nunca querría Colaborar con ella Y dice Perdona Si tú y yo Ya tenemos una canción Tú y yo la tenemos juntitos Que es la canción Que canta Rihanna Pero que han compuesto De hecho se la oye En los coros Que no es como A lo mejor Perfume de Britney Que a Lady Gaga Se la puede intuir Es fuerte Aquí a Taylor Se la oye En todos los coros Pero se la oye Y se la reconoce Pues su 2016 Anus Horribilis Ella desaparece Pero desaparece Nivel nadie Nadie la ve Que es experta en eso También te digo Es expertísima Por eso ahora metes Easter eggs también De entrar al Dieras Tour En un carro de la limpieza Que hablaremos de ese momento Salía de los hoteles En maletas Iba de un lado a otro Nadie sabía Donde estaba Que había sido de ella Taylor Swift había dicho Ah pues mira Si una Kardashian Me ha ganado Adiós Hasta luego Es que también es fuerte Que millones de personas Porque estamos hablando De millones de personas Te ataquen Que seas la mala de la historia No solo Claro es que era Era la prensa Es que es verdad Era todo Era el mundo Lo hablamos el otro día Decías tú Pero tú te lo creíste Y yo dije Pues claro que me lo creí La verdad Porque no Yo es que Cañegues no Ya es verdad Que el señor está cucú A ver El señor está cucú Pero es que el relato Era muy bueno A Kim Normalmente me la podría creer Pero estamos hablando De una Kardashian Haciendo ediciones Si exacto Es que Claro Si 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 Toda la razón También te digo Que a posteriori lo analizas Y es mucho más fácil Decir como Como nos creímos esto Es que es increíble Claro Y aparte que era fácil De odiar a la Taylor Porque era tan perfecta Como que se juntó La tormenta perfecta Para que todo el mundo La odiase Además eso Es que pasó De Niña buena Country Estoy con mi guitarrita A Niña buena Me sale todo bien Y ahora todo el mundo Me adora Mira media animadora Y bailando mal Tenía muchos enemigos Era muy fácil Todo el mundo Claro Porque era como Cuando pasa en Gran Hermano Que van todos contra uno Y dices tú pues Es verdad que la audiencia Se posiciona Que fue lo que pasó luego Pero Se posiciona con la víctima Que es a donde vamos ahora Ella estuvo desaparecida Y viene una de las eras Que a mi más me gusta Reputation Reputadísima ella Siempre reputada Ese disco a mi me parece maravilloso Que te lo comentaba el otro día Que no sé donde vi Que es de los discos Que menos puntuación tienen de ella Y es como No lo entiendo Yo tampoco No lo entiendo Porque me parece Una operación No ya solo de marketing Sino de psicología De mira Me has hecho daño Lo voy a volcar aquí Pero estoy mejor Que también Por aquella época Luego salió un documental Que era el de Netflix Fue tan pronto Puedo decir Sí que después de Es que como seca un montón También Claro El de Mis americanas Por eso El anterior es el que Pues eso Cuenta donde estaba ella aislada Que justo coincidió Con su nueva historia de amor Que Esa movida de Ay es que Cuando nadie me quería Él me quería Bueno Sale como graba el disco Como hace las canciones Toda la movida Que pues eso Que todo el mundo la odia Como se siente Ahí acuñó El hacerse un Taylor Coger tu mierda Y hacer de tu mierda oro Sí Pero además Oro Oro Diamante Platino Lo que sea Porque me parece Un movimiento Magistral El decir Serpiente Serpiente Te voy a dar yo serpiente Es que es buenísimo O sea ¿Quieres que sea una serpiente? Lo voy a hacer ¿Quieres que te saque Cosas con dinero? Las voy a sacar ¿Quieres que meta una cuñita de Katy Perry? La voy a meter ¿Quieres que meta a Kim? También Y a día de hoy Sigue metiendo Cuñitas a Kim Por ahí Que me parece Sí La canción esta Que tiene las letritas Pero en ese momento Claro Fue septiembre del 2017 Creo Cuando se iba a estrenar El videoclip En los BMI también Que también su historia Es como vale Los BMI Va de BMI En BMI Tiene porque me toca Todo está como conectado Claro Ese videoclip Yo creo que es el videoclip Que tiene más Maravilloso Más salseo Más No pistas Sino más Cuchillitos ahí metidos Bueno Y más vídeos de YouTube Que he visto yo De 40 minutos Analizando todos Los easter eggs De lo que yo metí Es que me encanta Y además Es que además La canción Me encanta también Entonces ya es como Un cúmulo de cosas Que digo Este es mi disco Ya era un sonido más oscuro Era totalmente diferente De lo que ella hacía A mí todo eso me encanta No pedía perdón por nada No, no, no Aquí ya era un Yo soy así Yo soy así Y esto Y esto Y esto Y esto Y ya tú te lo tomas Como quieras Y fue el videoclip Más visto en las primeras 24 horas de YouTube Por aquella época Logró el récord Todo Fue una cosa Claro Es verdad que yo entiendo Desde su punto de vista Diría Ahora vuelvo Pero la gente me va a querer Me va a aceptar Voy a seguir teniendo La misma fanbase Yo creo que ya llegó Un momento que dijo Pues voy a pasar de nada Porque todo el mundo La odiaba Entonces A lo que sea Quiero hacer esto Ale Pa'lante Y su fanbase La siguió a muerte Y ganó Yo creo que ganó también Yo creo que todas estas movidas Hasta este momento Desde que empieza La movida con Kanye Primera La movida con Kanye Después Lo de KTPR El de los novios Todo ha hecho Que diferentes tipos de personas Que han sufrido cosas en su vida Se identifiquen con ella Aquí la gente Cogía la historia de Taylor Es como A mí me han hecho bullying en el cole Me ha dejado mi novio También no sé cuánto Y era como Lo que le pasa a ella Me pasa a mí Tengo que defenderla Hasta aquí yo creo que solamente Había tirado Quitando cuando ya en 1999 Se metió un poco más Con lo que dicen los haters De mí Que si no bailo Que si no hago no sé qué Si no hago no sé cuantos Solamente tiraba de Mis relaciones Mis ex Esto es lo que me han hecho O sea Era más del salseo De además mis ex Son famosos Los tengo a Harry Style Tengo a John Mayer Tengo a Jake Gyllenhaal Tengo a Calvin Harris Tenía a todos Y entonces como que tiraba mucho De Ay pues que adivinen Cuál va con cada uno Porque todo lo que escribía Eran vivencias suyas Claro Entonces es una forma de Leer revistas del corazón Sin leerlas Si 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 Total Y aquí ya dijo Y si en vez de contar Que me he pasado con mis novios Cuento Todo De todo el mundo Y además Gano dinero Y ganó Y hombre que si ganó Hombre fue Una de las giras más Es que además está muy bien El Reputation A mí el rico me encanta Y la gira igual Aunque de las giras Que yo he visto Por vídeo y tal Para mí el de Eras Es el mejor También porque lo hemos vivido Pero bueno Sí Pero hombre también Es que ya ha llevado un recorrido Que no es lo mismo Lo que tiene ahora Que lo que tenía entonces Igual que eso Pero tampoco ha pasado tanto Quiero decir Sí ha sacado muchos discos más Pero que no ha pasado tanto tiempo Es que es 2017 Ya pero porque yo creo que Ya ha llegado un punto En que es exponencial Al principio vas poco a poco Y ya ha llegado un punto En que la curva En vez de seguir así Ha hecho Ah también En 2017 Ella se metió en juicios Con un pavo Que la acosó en 2013 Que fue el que le puso La mano en el culo Ajá Que ganó el leal juicio No sé cuánto Que también Fue cuando la gente Empezó a percibir Que ya no era una cantante Ni country ni popera Sino que era también Una tía que se implicaba Sí Porque decía Hostia Antes guardaba con poco Las distancias A nivel de política A nivel de feminismo Aquí empezó a meterse También en política Y a poner tweets Revolucionarios Que el equipo le decía Oye mira Bueno eso sale creo que En el documental De Miss Americana De no hagas esto Dice ¿Por qué no voy a hacer esto? O sea Que me perjudique a mí Pero yo quiero ayudar A no sé qué Por ejemplo A otras cantantes country Como las Dixie Chicks Cuando hablaron de política Hasta luego su carrera Pero es que le da igual O confía muchísimo En la gente O confía muchísimo En sus capacidades O en que tenga dinero Para poder salir después Es que me da igual Pero por lo menos Hace en lo que cree Joder Pero que te salga bien Es muy complicado Es muy complicado Porque no a todo el mundo Le sale bien Y tienes apuntado Es que no me acuerdo De qué año fue Cuando empezó Una navidad Que ella se graba mucho Y subió un montón de vídeos Como en plan Vlogs De yo soy una persona normal Yo no sé De los Swift Y empezó como a mandar Regalos a fans Una navidad Yo lo que me No sé cuándo Fue eso Lo que sí me acuerdo Es cuando estrenó En 1989 Que hacía la Secret Sessions Que invitaba fans A su casa Fue por aquella época Pero no sé si lo que dices tú Es eso Esto es que Tú has visto Screen Queens La serie No Pues es maravilloso Lo tienes que ver Porque es todo referencia A cosas de los 90 Es maravilloso Maravilloso Es tipo Cosic Girls Y eso No Para nada A mí todo el mundo dice Tienes que ver Cosic Girls Es que no me engancho No, no, no No tiene nada que ver Pues hay un momento En el que estas son las Channels Las Channels Sí, es verdad Son las Channels Y la Channel principal Hace un poco Una parodia de esto Y está Regalando cosas Esto era por Halloween Creo cosas a sus fans Porque no sé qué Y es como Hola, eres Taylor Swift Y esto es una parodia De lo de Taylor Swift Y me parece maravilloso Creo que lo de Channels Me suena por algún audio De TikTok Es maravilloso Soy Channels Channels Hola, es Kappa Kappa No sé cuánto, ¿no? Sí, Kappa Kappa Tao Pero hay una cosa Muy importante En nuestra historia Que no hemos comentado Y me acaba de venir ahora Que es por aquella época Entre los 2012, 14, 16 Había una maravillosa youtuber Llamada Desahogada Ah, bueno Que cogía los vídeos De todas las divas Entre ellos la de Taylor Taylor Y las doblaba Es que Desahogada Era maravillosa Cuando la gente Se creía que eran de la Compton Taylor Taylor Tira de la cadena Mierda Multiplicate por cero, mamá ¿Qué? Me acabo de dar en la cabeza Con el ventilador Ayúdame Joder, otra vez galleta Cállate Coge, troja Venga, que ruedas Toma tu mierda de gato Se tiró a Jake Gyllenhaal Coqueteó con Harry Styles Ven para acá Es que Desahogada Era maravillosa Ay, los de Lady Gaga Haga todo Es que era genial Qué maravilla Es ahogada, vuelve Pasamos, si quieres Al 2019 Porque ya del Reputation Más allá de todos los exitazos Que tienes A mí me encantan Es que todas las canciones Todas las canciones A mí también Todo lo que es Reputation Me encanta Y creo que es un álbum De Reputation A mí me gustan todas Pero todas Es que no dices tú Una que no Es verdad que hay otros discos Dices me gusta una Me gustan dos Pero des a todos Al igual que el del 1989 Pasamos al 2019 Que ahí empieza Su famosa batalla Por la música A la vez que estrena Lover Que el otro día Tú me hiciste reflexionar Porque es verdad que yo Me gustan muchas canciones Pero no las tengo ubicadas En sus discos Más allá de Reputation Que me tocó mucho O 1989 Pero claro Lover Me han puesto a ver Todas las canciones Y digo coño Me las sé todas Me gustan todas Y tenías tú razón El otro día Y eso Lover Coincide con Su batalla Por reapropiarse De la música Que le habían robado El Scooter Brown La Big Machine Esta Como se llama La compañía de discos Esta que vende Que yo creo que es El movimiento más inteligente Que se ha hecho en la industria En la historia He escuchado varias versiones Una es Que ella Con su equipo Llegaron a esa conclusión Y luego he visto Que otra cantante Le dijo ¿Por qué no haces esto? Y es a la que le da Flores cada año Pero no me acuerdo quién fue Ah pues eso no le he oído yo Sí Y estaba intentando recordar El otro día Quién era Dice Taylor Swift Me envía a cada año Rosas Porque fui la que le di la idea De regrabar sus canciones En plan Tía ¿Por qué no lo regrabas? Si tú eres la autora Claro O sea es que es eso Tú tienes los derechos De la letra Vuelves a regrabarlo De los masters Y ahora ya son tuyas O sea sigues siendo tú Pero claro O sea no sabemos Si cayó ella Yo creo que fuera cantante Yo no sé Quién le dio la idea Ya Bueno no lo sé También el equipo Que tiene detrás Pues puede ser Pero me parece El movimiento más inteligente Que se ha hecho En la historia de la música Y que le ha hecho Y aún así Aunque ya tuviera hitazos Y tuviera discazos Y momentos en la cultura pop Yo creo que esto Es lo que le ha hecho Ser a día de hoy Lo que es Porque se ha mantenido Desde el 2019 Gracias a disco nuevo Regrabación Disco nuevo Regrabación Regrabación Y que no es solamente Una regrabación Es que me parece incluso Más inteligente El decir Bueno pues ya no tengo Que sacar greater hits Que es lo que hacen Todos los artistas Cuando llevan 5 o 6 discos Y dicen bueno Pues ya te va tocando Recuperar Ella está sacando Los mismos discos Pero es que A esos discos Regrabados Que además ahora Canta mejor Porque eso es algo Que también le han criticado Toda la vida Que decían Ay miñita blanca Que hace Pues ahora ha ido aprendiendo Ha cogido técnica vocal Y ya Conforme han ido pasando los años Los críticos Han ido diciendo Ah pues ya Mucho mejor Va controlando Va tal Canta mejor Regraba Todos los antiguos Se saca Versiones From the vault Que de repente Los discos En vez de 13 canciones Tienen 30 Y es una forma De volver a recuperar Todo lo que tenía Antiguamente Y volver a ganar dinero De todo ello O sea es que Es un movimiento magistral Pero volvemos a lo mismo O sea ese pensamiento Magistral No sería nada Si no hubiera Una base de fans Que te apoyan Porque ella dijo Chicos Me ha pasado esta mierda Este tío me ha engañado Voy a grabar mis canciones De nuevo Por favor Escuchar las mías nuevas Y no las de él Para que él no gane dinero Lo gane yo Y todo el mundo En bucle En bucle En bucle Y es como tía O sea Tienes locas a la gente Que hace lo que tú dices Y además Sacarlo en formato físico Que ahora ya muchas No se sacan en formato físico Ella aparte de los 3000 Versiones de vinilos Que hace Siempre lo saca también En CD Que eso Ya no se vende tanto Pero la gente dice Un Taylor Version Yo voy Yo te apoyo Yo He visto mucho tatuaje De Taylor Version En las muñecas De la gente Es que es muy fuerte A mí me parece Pues lo que dices tú Es que es para aprender A nivel personal De cómo Recomponerte De movidas así Pero también A nivel económico Y a nivel Empresarial Dices tú Tía O sea Wow ¿Sabes? Total Es verdad que mucha gente La sigue como denostando O No sé Dices tú Tío Todo lo que lleva ya esta chica Tantos discos Tantos éxitos No es baladí No es por azar No claro Te puede gustar más o menos Pero desde luego Hay que reconocerlo Hay una teoría Que me encanta Conspiranoica Que dicen No es que esta es La reencarnación De una satánica De los 80 Bueno bueno Es maravilloso Por eso tiene tanto éxito Es maravilloso Por eso sigue siendo La número uno A pesar de los años Pero eso es por la cara Porque tiene cara como de mala Entonces es como Ajá Pero tiene cara de mala Y es clavada La pava esta de los 80 Que dices tú Joder la genética A veces que Es como el de Nicolas Cage De la edad media Y que eran riffs Es como Todos tenemos a alguien ahí Y ella tiene Pues a una satánica Y ya está Pero es que me encanta Cuando ya tienes Tal nivel de éxito Que la gente dice Nah esto no es normal Esto tiene que ser Tiene que haber algo Tiene que ser eso Illuminati Estar vendida Subo al mal diablo Lo que sea Que nunca sabremos Ahí el entorno Lo que hay Pero 2019 eso La batalla legal Mogollón de singles Pero el Lover es el primer disco Que ya es suyo Ya aquí dijo Oye que no Que no me vas a dar mis cosas Pues venga hasta luego Ya me grabo yo mis cosas Y tuvo la suerte Que fueron hitazos Sí Que es verdad Que tú y yo lo debatíamos El otro día Yo tengo todavía Como una concepción Millennial De lo que es el éxito Para mí el éxito es Ser número uno en la radio Número uno en la En YouTube Número uno en la Que todo el mundo O sea conversación social Sí Pero claro Es verdad que El disco de Lover Era como Me las sé todas Pero yo no veo Que a mi alrededor La gente ¿Sabes? La baile No sé si es la discoteca O las canta en la calle Pero porque en la discoteca Ya no ponen esto Desafortunadamente Que no sé Como que de repente Que vedo Ponle Que de repente Sabes que es número uno global Y la escuchas por la calle Porque pasa un coche de repente No sé cómo explicarte Como que toda la conversación Va sobre ello Sí pero aún así Es que es lo que te decía Yo el otro día Yo creo que en 1999 Es cuando la gente La conoció muy a lo bestia Tiene un par de temas Que luego han calado Y ya muchos más temas Se han ido haciendo Populares Sea por lo que sea Porque Wildest Dreams Estaba muy bien Pero yo creo que el boom Ha llegado con los Bridgerton Ni con la versión en Y TikTok Claro Muchas han venido por TikTok Pero yo creo que Lover Es la primera Que en su momento Pre-TikTok Que aquí no sé si era Musicli o algo así Sí 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 Ya todos los temas Eran conocidos Lo que pasa es que Por lo menos en este país No es muy de Poner este tipo de música En sitios A no ser que vayas A sitios específicos Entonces no vas a escuchar Que vedo por la calle Pero igual esta no Claro claro Pero es lo que te decía Que cuando una diva Está en la cúspide Es como lo que ha pasado ahora Que todos los medios informativos Los programas de televisión Las redes sociales Se vuelcan Y es como un evento cultural Claro pero porque viene Si no viene Ni muestra ningún tipo de interés Porque nada Que va a llover con España Pero Beyoncé ha venido hace poco Y yo no he visto esta movida Hace poco Pero cuando venía hace años Sí Y Lady Gaga lo mismo Hace mucho que no dicen nada de ella Y cuando venía al principio también Solo lo he visto con Madonna Y lo he visto con Lady Gaga Esta cosa como fenómeno De evento cultural De oye que viene tal artista Lo cubrimos 24 horas al día Solo lo he visto con estas tres Yo creo que tanto ocho Puede ser Bueno Lady Gaga sí Y Justin Bieber también Cuando vino Sí Justin Bieber fue Pero hablamos de divas Hablamos de divas Sí pero Pues eso que yo Repasando mentalmente Digo The Man Me encanta A mí también Ah te he visto poner una historia Algo así de No entiendo por qué la gente Decía que no le gustaba esa canción Sí A mí me encanta Pero es que cuando sacó The Torture Point Department La gente ya supo Esta hace lo que le sale del mismísimo No va a dejar el Eras Tour como está Va a tener que meter la era nueva Porque no va a hacer luego Una gira con la nueva ¿Cuál va a quitar? Por favor que quite Tal que quite Cuál Y de las que siempre caían Eran de más Digo ¿Por qué? ¿Por qué he quitado otras? Bueno no sé Yo a mí me gusta Y me gusta el guiño que hace La pullita que saca A Leo DiCaprio Y todas estas historias Me encanta todo Lo ver Que decía Yo pensando Si a mí no me gustan Si me gustan las baladas Pero como Que digo Como el prejuicio de Ah que pereza Pero dices tú Que te la sabes de a cabo a rabo Yo me la sé No es de las que más me gustan Pero me la sé Luego tenemos La que Con la que se reconcilió Con Katy Perry Cuando ella ya se marcó más Como defensora de los derechos LGTBI Que sacó este videoclip Con tantas personalidades Norteamericanas Del mundillo LGTBI Yo hablo fatal inglés You need to calm down ¿Ok? ¿Ok? Que sale lo que te decía You're being too loud Que aquí fue ya Como cerrar un poco el círculo Con Katy Perry Arreglarse un poquito Pero bueno Tampoco las hemos vuelto a ver así Mezcladas Han quitado el hacha de guerra Y ya está O sea Simplemente no se pelean Y ya Ok Ok Si se ven Pues se saludan Se hacen fotito Que todo el mundo contento Y ya está Pero no sigue habiendo puya Yo creo que Son compañeras Claro No amigas Eso es Luego otro sí Bueno Yo dije claro Miss Americana me gusta mucho A mí también Bueno porque Al igual que el de Cruel Summer O Cruel Summer perdón A mí me ha empezado a gustar A partir De las movidas que yo veía en TikTok De la gira Yo voy con retraso Ya A mí me ha empezado a gustar Si este disco salió en 2019 A mí me ha empezado a gustar Este disco En diciembre del 22 No En diciembre del 23 En 23 Ya Es como ¿Sabes? A mí Miss Americana sí que me gusta mucho Y además como hace la intro Y Cruel Summer sí que me gustaba más de antes Miss Americana Es de las que tiene que ir calando Un poco más Porque ahora le gusta a todo el mundo Porque es la primera Del concierto Del Eras Pero Cruel Summer Yo creo que sí que Lo petó ya en su día Yo no me acuerdo O sea yo me empecé como a verlos Cuando estaba su etapa latinoamericana O sea la gira tal Vi vídeos de México De Estados Unidos Incluso de la gente grabándose tal Y con la tontería Te quedas con la canción Y te dan ganas de hacer el Salen este de cantar Pues que TikTok ha hecho tanto Pues que TikTok es Como Love Story Love Story aquí Lo petó en su día Bueno lo petó No lo petó Pero se conocía en su día Pero a partir del tren este Que era de poner Hacer así Y que se fuera el móvil Ya lo petó muchísimo Y de ahí A las pérdidas de mano En los conciertos Que ya Ahí hablaremos Que tenemos solo un apartado Para hablar del El de Eras Tour Y que la gente Que vea el vídeo En Youtube La gente que está en Spotify Lo siento Que se vaya a ver el vídeo Vamos a poner vídeos De la movida Porque claro Allí fuimos tú y yo Lo grabamos todo Y eso es para vivirlo Pasamos al 2020 Que la nena dice Estoy aburridita Entre regrabación Y nuevo disco Dice venga Que te saco dos discos Que son Folklore Y Evermore Que además Folklore Empezó a componerlo Dice A dos días de encerrarse Claro dos días de encerrarse En Estados Unidos Que no sería como aquí Que sabes que allí Un mes después Mucho más laxo Un mes después Pero esto es Su época De cabañita Brujitas Bosque Yo me dejo Mi pelo natural rizado Me da igual que tenga flequillo Tengo flequillo así Y me pongo a hacer Pues eso Folklore Lo que me gusta No pero dice Que no me apetece ahora Algo así Super comercial Ahora estoy en este mood Y este no sé si has visto También este documental El de In the Lakes O in the pond O algo así Está en Disney Plus Que es el de Componer Folklore Ajá Y tocarlo entero allí Con gente Cuando se podía Lo veré O sea tampoco No tiene mucho de documental De salseo Es más un Es simplemente Como lo hizo Y tocar todas las canciones Y de qué va cada canción Y tocarlas allí Que creo que fue En cuanto pudieron Quitarse las mascarillas Y juntarse Que ella llamó Y dijo Oye mira No sé qué os parecerá Pero yo tengo esto O sea No es nada De lo anterior Porque claro Venía del over Y la gente se lo compra Y como fue la pandemia Mucha gente joven se engancha Claro Y a esto Lo hablaba con un amigo El otro día Conozco a mucha gente Que me ha dicho Que pues ahora está de moda Taylor Swift ¿Cuándo te enganchaste Todo Taylor Swift? ¿Cuándo la conoces? No pues yo Folklore Folklore y Evermore Son los que tal Por eso Por la pandemia O porque son más jóvenes Y entraron ahí Si tú entras en estos discos Que me parece perfectamente lícito Y que te guste O sea a mí me gustan Muchas canciones de aquí No has oído nunca antes hablar de ella Y no te había llamado la atención Cuando era mucho más comercial Y cuando la conocía a todo el mundo O sea veo mucho más fácil Entrar en esto Si vienes de los anteriores Que al revés Y la gente que entra aquí Sigue siendo muy fan De todo lo anterior Entonces es como que Es un concepto Que me choca un poco a mí En la cabeza Sí porque deberían ser Como distintos tipos de público Más alimentados Y que si te gusta una cosa No te gusta otra Eso es O que te guste mucho menos Pero yo veo que la gente Está aquí en todas Claro Sí tiene sentido Sí porque yo sé que Vengo más de lo comercial Y a veces me entra Pues esto Lo menos comercial y tal Pero bueno No sé Es que ella abarca Como mucho tipo de público Porque con que veas Un concierto suyo Yo miraba a la gente Yo que soy muy cotilla Veía todo tipo O sea yo veía Que me hacía mucha gracia Luego en TikTok De Solo vamos gays y mujeres Y saltaban 20 chicos Yo soy hetero y voy Yo soy hetero y voy Y yo pensando Irás por la novia Y la gente aclaraba No voy porque me gusta ¿Sabes? Es que es triste Que se tenga que aclarar Sí bueno También es verdad Sí sí Todos tenemos prejuicios Y bueno Pues esto Que saca 2020 No me apunta a las regrabaciones Porque tampoco tal Pero que la chica No para de producir Ella no para No para No para Creo que va Dos regrabaciones Un disco nuevo Claro Pues en 2020 sacó Pues estos dos discos Haría regrabaciones Entre el 2020 y 2022 En 2022 se saca Midnight Que a mí Otro disco que me encanta Y tampoco no sé No sé si catalogarlo Como algo comercial Porque para mí no es comercial Es más comercial Que Evernote Y que Folklore O sea Yo no lo veo como para Un número uno En las listas de todo el mundo ¿Sabes? Es que es diferente Es comercial Pero no es tan Bubblegum pop Como podría ser Shikiro Por ejemplo Entonces yo creo que Sí que es más pop Porque es mucho más pop Pero no tanto como eso Es que esa ha sido muy famosa También por TikTok Bueno yo eso la vi Antes de TikTok Yo no sé por qué No sé cómo la vi Es verdad que a mí Es una artista Que siempre que va a sacar Algo nuevo Yo me voy corriendo a YouTube Que esto me lo enseñó Lady Gaga Es decir Estábamos esperando Cada estreno de videoclips Y a partir del 2010 Cada diva que a mí me gusta O que la sigo Es como Vale saca vídeo Lo tengo que ver A la hora que lo saca Un besito Juan Paparachi Y pues eso Aquí Hay una cosa que Salió en muchos blogs En muchas reacciones Y tal Porque ella sacó Una primera versión De Antihero Y Pues eso Estaba hablando De sus movidas Y tal Y hay un momento En el que ella sale Como pesa Como no Sale pesándose En una báscula Y ella misma Como hablándose detrás Como esta cosa de Pues estás gorda Lo que sea Y la gente Se echó tanto encima Que tuvo que cambiar Esa parte Pero al revés A ella Y eso tampoco sé En qué documental lo dice Pero yo como me trago todos Es lo contrario Le decían Estás demasiado delgada Porque ella es muy delgadita Pero bueno Entiendo por qué La gente entendió Y tampoco entiendo Por qué ella lo cambió No lo cambies Ya Eso es lo que me extraña Ella que Está en un momento De don't give a fuck Ella Sí Aparte del marketing Ella yo creo que Ella misma O quien sea Está tan atento Tan atenta A lo que se dice En las redes sociales Que es reaccionando Muy rápido Sí Porque luego Cuando sacó Lo de karma Y todo esto Con esta cantante Porque La gente se criticaba El novio que tenía En ese momento Es como Es un movimiento Muy rápido Porque te has grabado Un videoclip Que otra cosa Te diré A mí Los videoclips De esta señora Me parecen maravillosos A mí también Pero por eso Porque mete Y mete un montón De easter eggs Y no he visto Un videoclip cutre Nunca A partir de la etapa Que a mí me gusta No pero Y los antiguos Tampoco Se nota que tienen Menos presupuesto Pero también Creo que están muy bien Pero los hace muy bien Es que Ya quisiera Marvel Tener algún efecto especial Que tiene ella Es que se lo curra mucho Y no se ve cutre En ningún momento Yo es que entre eso Y los análisis de después O sea Me he visto los videoclips A cachitos 300 veces Ayer mismo por la noche Un Ay esto Cómo se relaciona El reloj de Midnight Porque claro Midnight ya empezó a sacar Como era Midnight Un reloj Eran como 4 ediciones Cada una con un cacho de reloj Que luego se relacionaba Con que en el videoclip Se acababa no sé qué Tenía las manos colocadas No sé cómo En el videoclip salía Que si era una balanza Porque ella es ascendente Libra Y no sé Digo pero Es maravilloso Cómo analiza la gente Sagitario de diciembre Madre mía Es genial Me encanta Me encanta Y pues Poco a cosa más Porque Me gustan todas las canciones Y no vamos a entrar aquí En disquisiciones Y ya Vamos a hablar por favor Bueno espera Cuando empezó a decir Tú te acuerdas Bueno no sé si lo has visto Tiene una canción Con Lana del Rey Que es la que nos tocó Que aparece 10 segundos Lana del Rey Claro Pero es que sacó una La gente se quejó De que no se la oía De que no sé qué Sacó otra versión Que no sé si está en físico O solo en Japón De estas ediciones que saca O está solo en Spotify De Even with more lana O cosas así Para que se la oyera más Si se tuviera más tiempo Yo me quedé con la polémica De que aparece 10 segundos Lana del Rey Pero es maravilloso Yo los memes Estos memes De Twitter De Lana del Rey Y la canción De Taylor Vamos allá A entrar por favor Aquí hablando De 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 Bueno Lo último Antes de De Decían Quién te va a aguantar 10 minutos Quién va a ver el vídeo De 10 minutos Y es verdad que es como Pues la fanbase que tienes Como me das 20 minutos Y me lo trago Me recuerda a Cuando a Walt Disney Al principio le decían ¿Por qué haces una película De hora y media? ¿Quién va a aguantar dibujitos En color Hora y media En el cine No sé qué? Y mira cómo le fue Acuérdate que ya lo decían De Lady Gaga En los videoclips De Lady Gaga De ¿Cuál era? Paparazzi Fue el que empezó a durar más Luego ya vino Judas Y Michael Jackson Si es que esto Todos los que han estado aquí Fíjate lo que han hecho Pues esto igual Es que es un corto Pero es que antes Como que daba igual Que los videoclips durasen más Porque no había Esa concepción de la prisa Es que no era tampoco La canción Lo que duraba tanto Yo creo que esa es la diferencia Antes era La canción te duraba 3 minutos Pero tenías Una intro de 2 Una peliculita Un cachito A lo mejor tenías Un intermedio con algo Y luego un final Que también era Pues eso Hablado, actuado Lo que fuera Esto es Todo La canción Como mucho tienes 10 segundos entre medias De una pequeña conversación Si, si, si Pero que es verdad Me acuerda de Mary The Night Que a mí me encanta Esa canción Y es como A mí ya Que por aquella época Me costaba seguir Vídeos largos Ahora ya con la Memoria TikTok que tengo Menos todavía Pero es verdad Que determinadas personas Consiguen O sea Consiguen tu atención 10 minutos 15 minutos Es que para mí Ahora mismo esa canción No existe en versión Creo que son 5.35 Que es lo que dura la otra Que ya era larga O sea Para mí es la de 10 minutos Además también Con esta cosa que tengo yo De las canciones de reggaeton O de las canciones de Eurovision Que tiene que ser 3 minutos 3 minutos exactos Es como ya A partir del 3 con 2 Ya me sobra la canción Pero es verdad Que determinados artistas Dices tú Dame 15 Me lo trago Vamos y así Si no te acuerdas de nada más A Por favor Vamos Diera Astur Que yo Lo que te decía Cuando vi en TikTok La gente grabándose los conciertos Dije yo Tengo que estar en ese concierto Yo manifesté Claro Tuve que pagar mucha pasta Manifesté y pagué Manifesté Pero tuve suerte De que cuando salió La segunda fecha Conseguí entrada A mí me pasa igual Fue de estas veces Que digo A ver Pues lo que he dicho al principio Yo no soy super swifty Porque no lo soy O sea Más allá de esto Y de saberme canciones Digo Pero ese concierto Creo que es uno Al que hay que ir Porque es un evento Cultural Para vivir Es que es Madora En su Blore and Vision Claro Es Lady Gaga De Monster Ball Eso es Es de los que no te puedes perder Y decir ¿Cómo has podido venir a Madrid Y no he venido yo? Exacto Yo estuve Claro Por favor No me acuerdo Yo escuchaba A un montón de gente Decir Yo estuve viendo El Blore and Vision De Madonna En no sé qué estadio Y es como Ojalá haberlo vivido Claro Que fue la revolución aquella De pues esto Los conos en las tetas La masturbación en el escenario Y tal Y nosotros hemos vivido Lo que decías tú Un evento cultural Que a la vista está De todo lo que ha Repercutido Pero bueno Las entradas Complicadísimas Conseguidas Pero horrible O sea Yo hice lo que hicimos Toda España Me apunté Y entré en lista de espera Y el 30 No me tocó Madre mía Yo ese día Estaba en el trabajo Me puse en lista de espera Ya desesperado Ya fichaba para irme Y claro Yo me dejé puesto La cola de espera En el escritorio del ordenador Del trabajo Y de repente llego a mi casa Y digo Hostia Me meto desde mi ordenador De casa Al escritorio remoto Y seguía la cola Y digo Ya está Lo compro Y tuve suerte Pero claro Yo me tapé los ojos Y la primera que saliera Porque no había más opciones Y fueron las vips Bueno Es que yo La del 30 No conseguí Cuando salió la otra Yo ya Es que no tenía ninguna fe En que viniera más Estábamos ya con el Es que esto como tiene tres fechas Es que Londres tiene ocho Es que no sé qué Porque Madrid solo tiene una Y cuando dicen Esto no sé si es verdad Porque como yo de fútbol Que la liga dijo Vale pues el 29 Lo podéis tener también Lo despejamos Para ella Dijo venga pues voy Pero es que ella no dijo ni mu Fueron los de su equipo Los que de repente Uy Se han abierto Tiene Ha salido de la cola Ha salido de la lista de espera Tienes fecha para el 29 Y digo Pero bueno Intenté coger Me esperé Creo que eran 40.000 Estaban delante de mí En la cola Estaba en el ordenador del trabajo En el móvil No sé qué Bueno estaba solo en el del trabajo Pero luego me lo iba pasando De un lado a otro Porque tampoco quería estar Con él ese todo el rato Llegué Y es cuando No sé qué pasó Que Ticketmaster Falló Pero a lo bestia Que de hecho ella se quejó Hombre Y cómo no se iba a quejar O sea fue increíble Es que no funcionaba Pero el error que daba No era de un No hay localidades Era de algo ha ido mal Sí Y yo informática Yo digo Esto es que Está fallándoles algo Hay localidades La gente no lo sabía Entonces intentó en el momento Intentó en el momento Pero estaba fallando Horas después Dije Lo voy a intentar Y ahí ya sí que conseguí Y lo mismo Yo también tuve que ir a VIP Porque ya era O VIP Muy VIP O el que me cogí yo Que afortunadamente Estaba justo en grada Pero justo delante ¿Cuánto te costó a ti? Pues no me acuerdo VIP 5 Lo que costara La verdad No te acuerdas lo que pagaste Como suena que eres rica Hija Que no soy rica Madre mía Pues a mí me costó Me da vergüenza decirlo 589 euros No a mí menos Yo creo que me puse un tope de 300 Y era menos Pero no sé cuánto Yo dije Edu Mira chica Quieres vivirlo Es dinero Ya comerás arroz Durante tres meses Pero Y yo hice así Clic Comprar 589 euros Claro yo de esas Sí que vi que estaba Pero dije Mira no Voy a empezar por las más bajas A ver cuál hay Y además Estas vi que estaban También situadas Más o menos Calcule que le ha pasado Mucha gente Que no ve con la torre de sonido Que no me tocara Claro Y dije Bueno pues estas Yo Lo bueno de estar en VIP De pista De uno de los laterales Es que te puedes mover Te puedes mover Puedes grabar a Itana Que está bailando Yo me tocó el lado de Itana No me tocó el lado Del Ryan Gosling Y de la Blake Blake Nunca lo sé Porque no me ha gustado Cosí que Que bueno pues eso Yo lo que no sabía Es que cuando compras El pack VIP De pista Para estar más cerquita de ella Te dan O sea te envían a casa A mí me enviaron Una especie de No sé cómo decirlo ¿Cómo se llama? Una cajita así grande Pero la caja VIP Es la misma para todos los VIPs No lo sé Sí Supongo que sí Pero yo había gente Que la veía No sé si se podía comprar En el estadio Es que si vivías en España Te la mandaban a casa Si vivías en Canarias O fuera Tenías que ir a recogerla Vale Pues a mí a casa Me llegó Que luego tuve una movida Porque vino el repartidor Dijo que no estaba en casa Mentira Estaba en casa El caso Que conseguí Con una reclamación Que me volvieran a A traer a casa A traer a casa esto Y es pues es una cajita Con posters grandes Con libritos Con postales Con la acreditación Con un pin Que para loca de los pines Es maravilloso Es que se los regalé Yo solo me quedé La acreditación y la bolsa Y yo puse por Instagram Y por Twitter Yo tengo todo la verdad Y la entrada Y si alguien lo quería Ah y la entrada La entrada que es holográfica Y maravillosa Me parece súper guay Eso me lo quedé Y dije Oye que marketingiana Pero que también Como que es lista Porque te invita Pero tú has visto El pack VIP Del Reputation Tour Bueno ¿Qué es eso? Es una pasada Lo vi en un vídeo Porque como aquí no vino Pues no se pudo Pues es una caja también Pero bastante más gordita Que la abres Y tiene un vídeo ¿Un vídeo? Que se pone en bucle No sé cuánto dura ¿Cómo que un vídeo? ¿Entonces cómo se proyecta eso? Es un vídeo Es más gorda Porque tiene dentro No sé qué es No sé qué tiene Tiene una memoria Y una pantallita Y tiene un vídeo Y por debajo tiene Pues no sé si es una camiseta Si es una bolsa O las dos cosas El disco Tiene un montón de cosas O sea por eso la gente No sé si habrás visto Que se queja mucho De este pack VIP Porque es bastante mierda Comparado con los otros Ya Claro yo cuando vi el otro Fue como Perdón esto Claro Ah pues fíjate No lo sabía Con lo que ha costado Pues claro Por eso se quejaba la gente Dice claro Pagas pack VIP Tienen un pack VIP Bien Porque no tiene nada más O sea al final Pues los asientos reservados Que en pista vale Porque están más cerca Pero el resto Ya Al lado de donde estábamos nosotros Había gente Que esto lo hemos hablado antes Cuando he llegado a casa Que tenía puesto El The Air Astour En Disney Plus Disney Plus Disney Plus Que joe Yo siempre espero Que los artistas Cuando vengan a España En la puta pista Pongan sillas Y la gente dice No Si lo hacen en Estados Unidos ¿Por qué no lo hacemos aquí? Ya yo no lo entiendo O sea a mí Cuando vi que empezaban a hacer eso En algunos conciertos Dije ah pues mira que bien Porque te puedes levantar igual En grada también te levantas Pero por tu sitio Yo coincidí a la vuelta Del The Air Astour Con una norteamericana Que dijo No no A mí me gustan más aquí Los conciertos Porque en la pista No hay sillas Y yo pensando Como se nota que no te duele la espalda No pero porque lo que hacen es Y te vas pa'lante Ya Si 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 O sea lo que se ha hecho Toda la vida de los conciertos Vaya Pues ya compramos las entradas Llega el 29 de mayo Antes de llegar El 29 de mayo 2024 Yo me pongo a hacer pulseras Como una preadolescente Ah ya es verdad Las pulseritas Las pulseritas Que además Yo por lo menos Porque me puse un límite Las que son Swifties Swifties Pues se ponen a hacer pulseras Durante meses Y con expresiones Pues eso La que tienes tú O my 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 Es parte de la letra Yo hice De las Los títulos De cada una de las eras Que además Entre medias Saca una era nueva Por si acaso Para fastidiarnos Todo el setlist Y que tengamos que Reaprendernos las cosas Os tiene trabajando 24 a 7 Eso ahí Tenemos un taller clandestino En casas de amigas Hacer pulseras De nombres de eras Y de los nombres De las canciones Del setlist La gente hace de todo Yo tengo de reputa Tengo de poeta torturada Tienes de todo Hombre, es maravilloso Y luego el outfit Porque una cosa Que me decía una amiga No puedes ir de Sonia Digo ¿Y qué día voy a ir yo Si no con esto? Es que es muy guay Sí Yo por ejemplo Me hice esta camiseta Porque me fui a comprar Antes de que fuera al concierto Me fui a comprar El merchandising Me compré esta sudadera Que luego salió en Twitter Una madre diciendo Taylor Y no quería ni mirar Pero esta sudadera Cuesta pasta 75 pagos Está más barata Que en otros sitios En otros sitios Estaban 80-85 Si es que cállate Que ahora hablaremos de esto Bueno, no Vamos a hablar ya Que yo cuando entré A la pista del Dieras Tour En Santiago Bernabéu Vi mogollón de norteamericanos Y a mí me extrañaba Decía, pero bueno Pero no, no No te digo ni un O sea, muchísimo La gran mayoría de la pista De la pista Eran norteamericanos Al menos de mi lado Que yo me iba moviendo Iba poniendo el oído Estabas en el lado Internacional No lo sé Y claro, luego Hablando con una chica Me dijo Es que claro Es que Venimos aquí Porque nos sale Por lo que cuesta La entrada O sea, en Estados Unidos Una entrada Es lo que aquí La entrada de Taylor El viaje No sé qué No sé cuánto Es como vale Pero no sé Bueno, y luego Está la gente que la sigue Sí, sí Que la sigue Va a Lyon Pues a todos los lados Que eso Que la sudadera 75 Todo carísimo Pero se vendía aquello Sí, sí, sí Que si botellas de agua Que si camisetas Yo esta dije Mira, Taylor Lo siento mucho Pero ya no me vas a costar más Alguien maravilloso en Twitter Sacó esto en HD O en High Full No sé cuánto Además ese color Creo que es el del póster Que han vendido En Lisboa Si no me equivoco De hecho El de Madrid El de Madrid es azul Que me lo compré Por tenerlo de recuerdo Pero él lo manipuló Para poner Madrid Sí, sí Es con Photoshop Entonces yo dije Me voy a la típica tienda de impresión Amiga, 14 euritos Yo paso ya de pagar Más panoja para esta gente Porque la propia camiseta De allí 45 pavos Que luego Esto lo hablaba con unas amigas También Que fueron al concierto Yo empecé diciendo Joder, es que es muy caro El merchandising Pero luego lo analizamos Dice, bueno En realidad O sea, es caro Pero no es más caro Que otros artistas Ya, nena Pero si te has gastado Un pastón en la entrada Está claro Pero que pensé Yo iba como con la idea De, joder Te has subido mucho la parra Esto es mucho más caro Y luego dije Pues no es tan tan caro O sea, sudaderas no lo sé Porque nunca me compré sudaderas 75, 80 Esta era 75 La otra costaba 80 Lo que sí que me compré Es sudadera Porque al día siguiente Me apareció en Twitter Un Ay, pues mira Aquí tienes un descuento Con Madrid No sé qué Y además era la versión Pues como esa ya Con el torto Pues de Parmel en medio Y todas las eras alrededor Digo, Ana Y no sé si me ha salido A la 70 O algo así Ah, bueno Pues mira 5 gritos 5 gritos más baratito Bueno Según A ver Yo me he apuntado aquí Para hablar del Dieras Lo de entrar a escondidas En el carrito La caja Que la ha molido Aficiar y metida Va como un pepino Eso Iconic Pero claro Eso lo que hablábamos Tú yo el otro día Es como Es de personal Lulu Quiero decir Es maravilloso De crear esa atmósfera Claro De decir Pero nena Si te voy a ver Durante tres horas Porque O sea Que quiero decir Que era una pasarela Esta cosa De que te metes En una caja O en una Esta de Es un carrito de la limpieza Claro Es como ¿Sabes? Y la gente se vuelve loca Viendo en un carrito Claro Pero además Se vuelve loca Ahora que ya sabe Que está Al principio Era como bueno Pues están metiendo cosas Para atrás Y ya está ¿Y cómo se encuentran a la gente? Pues alguien A tocabos Alguien a tocabos Y dijo Pero si ha estado tres años Metido en una maleta ¿Cómo no va a meterse aquí en un carro? Es que esas cosas Para que nadie saque una foto suya Un mogollón de paraguas Un mogollón de telas Es que es genial A mí Pues eso Lo decíamos el otro día ¿Y por qué no se hace una tela? ¿Y por qué no se hace una pasarela? Y digo No es más iconic Que entre en un carro escondida Y dice Pues claro Pero iconic De Lulu Claro Pero es que Es que es la imagen que da De It's me Hi I'm the problem It's me Pero crazy Luego El tema de Ah Yo quiero recordar Y dar las gracias aquí a la gente Porque es verdad Que muchas fans se quejaban del calor Estaban como Yo vi a todos sus fans muy organizados Y es verdad Que quien llevaba el tema de la gira Pues no contestaba Pero yo cuando entré a pista Y vi que daban agua gratis Sí Yo lo del agua Creo que lo han organizado muy bien Y que otras veces En otros conciertos Es morir Y aquí sí que lo hacían muy bien Gracias No sé si en grada También se daba Porque yo no me moví de mi sitio Pero sí que había gente Que se iba y volvía Y si volvías con una cerveza Pues obviamente la has comprado Pero un vaso De algo transparente Si es agua Igual también se la daban A ella no lo sé Es que a mí me llamó la atención Porque tenías la barra Te ponía pago con tarjeta Pago con no sé cuánto Y luego había un señor Bueno varios señores Con su mochilita Con la mochila de agua Que te daban tu vaso Y tu agua Y es como Ah pues gracias Porque aparte Me estás evitando comprar Y gastarme pasta O sea que gracias Y aparte Yo qué sé Es como cuidar a los fans Que llevaban más horas haciendo cola Porque aunque tú tengas la VIP Yo decidí entrar tarde Yo llegué como a las 7 Pero claro había gente ¿A las 7? ¿Ya había empezado Paramor y todo? Sí Yo llegué con Paramor Y empezado ¿Por qué? Porque es que a mí solo me gusta Una canción del Paramor ¿Sabes? Ay por Dios Creo había mucha gente Que decía Esto es lo de tú eras emo Pues eso Claro yo no Yo a mí me dio Por la canción de Twilight Y poco más Pero es verdad Que cuando una vez Que ella sale del escenario Todas las divas hablan Todas las divas no sé qué Pero a mí me llama mucho la atención de ella Que es como una Es como muy bien queda Que hay gente que lo defiende Pero lo tiene todo súper calculado Exacto Que dice Este es el público más maravilloso No sé qué Va a otro país Y dice exactamente lo mismo Pero con otras palabras Como chica No todo el mundo puede ser lo mejor de todo Es como esta cosa Este carácter norteamericano De quedar bien con todo el mundo A toda costa ¿Sabes? This is our last night Getting to play a show in Madrid And let me just tell you The way that you have treated us You have made us feel Like you're at home here In Spain with you Oh my God It's the way that you Are acting towards us Not only at the concerts But out Being in Madrid You've just been so welcoming to us And then when I'm looking out Into a crowd like this I mean You guys are performing too I'm getting so lost In looking at you When you're dancing You're singing louder Than maybe any crowd ever Me llama mucha atención Tú ahora ves la fotito Que has subido a Instagram Ya De España Lo que tengo que mirar Es porque Ya te digo No soy super swift Entonces no he ido analizando Se ha ido subiendo De todos los sitios De momento yo he visto Que has subido de Lisboa De Estocolmo Y de O sea que sí Sí, sí O sea que sí Se despide de todos los sitios Y tú lo lees y dices Vale, que antes que no había vídeos Y tal Pero ahora tú ves Este público es el que más me ha gritado No sé qué Que dijo lo mismo de Argentina Es como achicada No sé ¿Sabes? Yo tengo curiosidad Por cuál es la verdad De todo eso Y los de Taylor Nation Que son como su equipo Que lleva las redes y tal Que son los que van soltando perlitas De vez en cuando Me metí yo ayer a Twitter A ver qué es lo que iban poniendo Pues porque sueltan siempre Alguna de En la En la noche 2 Que tocó Una de Taylor Swift Y otra de Reputation Que son los dos Que le quedan por regrabar Pone Taylor ha dicho Debutation Digo Pero no A ver ¿Qué estás diciendo ya? De a toda la gente ya Vamos a juntar las cosas Se viene Se viene Regrabación Entonces No sé cuánto hay de verdad Cuánto no Porque también pusieron Es que Habéis chillado muchísimo Madre mía La crowd Super crowded Super loud Seremos de verdad Muy escandalosos De verdad Habremos marcado Se veía mucho Se veía mucho Claro pero tampoco sé Cómo se veía en otros sitios Claro pero también es Yo creo que Era como lo del estadio Que no estaba bien el sonido Al menos en pista Y que retumbaba mucho Entonces normal Que a ella le llegase En el criterio demasiado Porque era como Revolta de todos lados ¿A qué volumen tiene los inias? Para quitárselos Para oír a la gente Porque O sea Tiene que estar sorda Pero fíjate Que hubo un tuit A este respecto De jo A todo el mundo le dice Qué bueno esto Hubo un tuit que me encantó Dice Una madre quiere A todos sus hijos Por igual Dije pues también es verdad También es verdad También es verdad Pero a ver si es verdad Que no tarda 13 años en volver Que dices Ay qué redondo 13 esta Con lo loca que está Del 13 Que su cumpleaños es el 13 Que el 13 en la mano Que 13, 13, 13 13 años que no viene a España Pues ya vale Ya está Y es verdad que dijo Que en España Le hemos apoyado desde siempre Es mentira Porque cuando vino A los primeros conciertos Tampoco fue Ni lleno total Pero que queda bien decirlo O de verdad Pero que me hace gracia La gente en Twitter Decía Pues no va y dice Que le hemos apoyado Desde el principio Cuando aquí en 2008 No sabía nada de quién era Claro pero escúchame Es que igual Fuera de Pennsylvania Tampoco llenaba El International Speak Now Que creo que fue el primero Fuera De global Sí Mundial Yo no creo que llenara Fuera de allí En ningún sitio Ya Y luego esta cosa de De disfrutona De ver que Todo Todo Le apasiona Que es verdad que ella siempre ha dicho Oye Yo voy a disfrutar todo lo que me dé la gana Y dejar de criticarme Y es verdad que Eso hay que aprenderlo Y eso tiene razón ella De No podemos criticar a la gente A los demás Por lo que disfruta Pero De verdad ella disfruta Cada premio Cuando tiene 300 premios Cada vez que se lo dan Es como No me lo esperaba De verdad Está tan conectada con el presente Es que yo Viendo vídeos ahora Porque obviamente garantizo Que me salen solamente vídeos De telos Claro El algoritmo Fíjate Toda la vida lleva poniendo la misma cara Igual es que Tiene Esa expresividad Ella De ver Pero O sea Cuando llevas tantos años Siendo tan conocida Y con tanto éxito Y es que ya desde tu primer disco debut Vendes 5 millones Sí, sí, sí Por favor O sea Que si fuera tan fácil Lo haríamos todos Vamos Claro Entiendo que tus primeras veces Te emociones Pero cuando Eso es algo Sistemático Sí, sí Si te entiendo No sé cuánto hay De verdad en el sentimiento Pero la forma de exteriorizarlo Yo creo que es eso Que es que Con la cara que tiene Es muy expresiva Pero vamos Que lo digo de ella Lo digo de las demás Porque al final Karol G Que la veo llorar todos los días Digo Joé Qué guay Que estés tan conectada Al momento que estás viviendo Y tan agradecida Porque a mí En mi día a día No me pasa Quiero decir He vivido una cosa Una vez o dos veces Ya no me ilusiono tanto Como la primera vez Me encantaría Ser así de disfrutona Es como lo que dicen De ojalá olvidar esta película Para volver a verla Ojalá olvidar este concierto Para volver a vivirlo Es como ¿Sabes? Este tipo de cosas Lo que también han hecho Que a ella Como que caiga un poco mal Claro Porque hay gente Que no se la cree Es que es lo que hablábamos El otro día No sé cuánto hay de verdad En todo lo que dice Todo lo que expresa En las ovaciones Te ovacionan Después de Chapping Problems En todos los sitios A los que vas a dar Un concierto del Dieras Tour No todos Pueden ser Oh my God You guys Y taparse Y oh Dios mío Cuánto hay de verdad Y cuánto hay de Es el papel que estoy haciendo Porque este es mi papel En este momento De dar las gracias De que os sintáis Que os estoy apreciando O sea Yo entiendo que ahí Por eso La gente que es hater Pues ahí es más hater Porque dice Oye mira es una falsa Claro Pero es que igual No es tan falso Igual es de verdad Un joder que bien Que da igual Donde vaya En todas partes Pasa esto Claro Y aparte que Más allá de que sea un papel o no Eso de disfrutona Yo me pregunto ¿Será buena tía? Porque parece buena tía Ya Esa es otra De mis Cuestiones Me pasa con ella Y con Lady Gaga Son como dos personas Que son muy diferentes Porque son muy diferentes Pero tienen un perfil similar En cuanto a Pues sí Me gusta cuidar a mis fans Me gusta apreciarlos Todo el rato Durante toda su carrera Cuánto hay de verdad Cuánto no Lady Gaga Saca pizzas Saca pizzas a los fans Que están esperando a la cola Bueno eso fue en 2010 Bueno pero da igual Bueno pero se dice ¿No? Y se queda Se ha quedado Pero pues te digo Que nunca se sabe si es marketing Porque todo se va quedando En la historia del artista Pues como esta Da regalos En Es que no sé si era acción de gracias O si era navidad o qué A los fans Y se los manda con notas O les invita a su casa A hacer no sé qué Cuánto hay de verdad Cuánto hay de marketing Y luego yo digo Joder veo a JLo Que te da la mano Y de repente se la limpia O que va pasando por la calle Y se hace una foto Con cara de asco O con la gente Y luego yo veo a la Taylor Que abraza a sus fans Pero que los abraza de verdad Sí, sí, sí Y no es Que no le ves cara de asco Y hay fans de todo tipo Hay fans que están Cucu de la cabeza Habrá fans que vuelan mal Hay gente de todo tipo Y la pava Se entrega Es como que dices tú Es que no puede ser mala Es que yo creo que hay Como varios puntos Uno Este de eres buena persona Y todo lo que quieras Y otro El que has vivido tú En tu vida Porque yo Claro, como tengo a Britney aquí Britney se caracterizaba Por estar así Ya Luego supimos lo que tenía En su casa A tres metros de la persona Porque no quería acercarse a nadie Pero porque no quería Porque no podía Porque no le dejaban Porque no sé qué No sabes tampoco Qué hay detrás Ya, ya, ya Entonces es un cúmulo de cosas Que ya llega un punto Que dices Cuánto es verdad Cuánto es mentira Qué hay detrás Qué no Bueno, y todas estas dudas Como que engrandecen la leyenda Bueno, es como esta Esta misma Taylor, ahora cuando has sacado I Can Do It With A Broken Heart Que a ti te llegará en 2025 No, no Ya estoy Ya me está entrando Ya me está entrando O sea, la gente flipó Porque a mí es de las que más me gustan Del último disco Antes de que te diera el boom En TikTok Porque es un Ah, qué bien, qué bien Estoy aquí Porque ya esto Ya había empezado el ERAS Ah, lights, camera, action Ah, sí, smile Tú trabaja, tal Pero por dentro que estoy Deprimida Es que nunca sabes Qué hay detrás Sí que es verdad La vida misma Claro La vida misma de las personas Hay un momento maravilloso En todos los conciertos del ERAS Es las pidas de matrimonio Bueno Bueno Ojalá Es que como no te digo Tú ya estás casada No estoy casada Estoy prometida Bueno, pero es lo mismo Yo no te lo pedí con Taylor Swift Digo, bueno, pero en Disneyland Que es mucho mejor Pero es bonito Es bonito Sí Lo que pasa es que la gente Empieza a decir ya Que es como muy cliché Sí A mí me da igual A mí también A mí me encantaría Hombre, y si a una persona Le gusta mucho además Taylor Swift Pues hombre, qué mejor O sea, como muy cliché que sea Me da igual que lo hayan hecho 300.000 personas Que te crees que en Disneyland No es cliché No he visto yo También te digo Prefiero que se hable de eso Que no de los pañales Bueno, pobre chica, de verdad Porque a mí, bueno O sea, que dices tú Bueno, te puede chocar Pero me parece inteligente Que sea de buen gusto o mal gusto A ti que te importa Pero si es que Igual lo hace más gente Y no te enteras Es que lo hacen Las norteamericanas lo hacen Si es que Lo hizo por eso Porque luego yo he visto Vídeos de las norteamericanas Vestidas como así de dorado Con lentejuelas y tal O con hilillos Y la mujer se pone a su pañal Y digo, pues coño Es que a ver O sea, la pobre chica Que lo comparte Y lo dice Y no hacen daño a nadie y tal Y la que le está cayendo A ver, es un poco de meme Es un poco de risa Es un poco de jajaja Es muy de meme Pero no para que Se la tienen encima De Con pañales No sé qué Es un consejo que te da ella Y luego creo que al final Ni meo en el pañal Pero bueno Cada uno Luego Ah, lo que vivimos nosotros El día 29 Porque hay gente que lo vivió El día 30 Nosotros lo intentamos Lo estimaron Bueno Cuidado Es que Cuidado con la revienta De las entradas Es que Porque nosotros de locura Además que era Era las 7 de la tarde Sí, sí, sí Tú estabas allí No sé qué Venga de locura Vamos a mirar De locura Y diciendo Es que no has llegado Ni al principio Pero venga de locura Bueno, el principio ya lo habíamos visto No, pero yo Para mí el principio Es casi de lo mejor del concierto Yo tengo que ver el principio Bueno, que nos estimaron Que cuidado Con la gente que ve De entradas por Twitter Y tal Cuidado Que Momentos Por favor Ni de coña Qué maravilla Ni borracha Ni de coña Ni borracha Yo O sea, ese equipo Escuchándolos a posteriori El ni de coña Creo que le quedó más natural Sí Cosa que nos viene bien Porque es el nuestro Borracha Borracha La R Pero lo hizo muy bien Lo hizo muy bien, sí Pero que más allá de que Lo hiciera bien con la pronunciación Qué bien elegidas las frases Sí O sea, qué concho lo ha dicho El ni borracha Yo no lo había visto en ningún sitio El ni de coña Llevaba Bueno, desde que se anunció Meses y meses diciendo Ojalá Cam diga Ni de coña En el momento de We are never getting back together No, va a decir Nunca Jamás No sé qué Como cosas más Correctas Porque es como traducir El like ever Cuando se levanta Y dice Ni de coña Todos mis vídeos Yo tenía una niña Bastante loca Y histérica Al lado Que lo pasó Estupendamente bien Estuvo a punto del colapso Tú no tanto No, claro Todos mis vídeos Están haciendo así Es el único vídeo En el que yo Que estaba Cantando por debajo Pero sin hacer ruido Dice Ni de coña Y hago Es maravilloso Son de estas partes Del concierto Que te hacen Meterte más todavía Y recordarlo Es como Es un guiño A ti Que estás aquí Que eres de este país Es personalizado Y ningún otro sitio Va a decir Ni de coña Es experta en eso Por eso yo creo Que tienes estos fans Tan Tan seguidores De ella No serían fans Fanáticos Luego Otro momento Bueno No es que sea un momento así Sino que Tres horas y media Tres horas y veinte De concierto Eso me parece La tía no para Y que tiene un directo Muy bueno Que no es que digas No, pero es que Mucho playback Vale que No me sale en español En plan Que confía mucho En las backup vocals Que lo hacen muy bien También Están muy en el tono Pero está ella cantando Está ella tocando Y lo máximo que para Son los dos minutos De ir de un lado A otro del escenario Y cambiarse Sí, sí, sí Y lo hace muy rápido Lo hace muy rápido No es la típica Diva que te pone en la pantalla Un vídeo Que te dura Tres minutos Cuatro minutos Más un baile Dices Cuando te has ido Ya estás aquí O sea, a mí eso me parece increíble Y los cambios Dentro del escenario Él te saca una casa Te saca no sé qué Y que todo sube Baja, se mueve Estoy en una rumba Voy para acá, para allá Muy bien O sea, una cosa que de verdad Súper dinámico Y súper Se pasa súper rápido De las mejores gires A las que yo he ido Es verdad que a lo mejor Yo las canciones Las hubiera dispuesto De otra manera Por lo que te comentaba De las dos primeras horas y media Las dos horas y medias primeras A mí se me pasaron volando Luego ya No sé si coincidió Un poquito más tarde Que me vienes Ese momento de piano Momento de balada Me daba bajón Claro, tu problema fue que No has entrado todavía En el último disco Y era todo el set De las siete canciones Del último disco Y el Qué coño Mi problema es que estaba de pie Calzada Y el acoustic set Que te dio bajón Porque Porque esas son las de Qué va a tocar Qué no va a tocar Va a anunciar cosas Porque ahí es cuando habla Entonces ahí la gente Está nerviosita Claro, yo no tanto Pues eso Qué va a tocar Qué no va a tocar Qué va a hacer Va a hacer un mashup No va a hacer Va a decir algo entre medias Va a salir lana del rey No, no I'm sorry guys Just me Claro Ese momento Ese momento Y ahí tú es cuando Te viniste abajo Porque en el último disco No estás dentro Y en esas No sabes Y además Aunque te toque El mayor temazo Sigue siendo acústico Pues te baja No, y que a veces son Pues eso Canciones que yo no controlo O canciones que Pues no entiendo Qué significado tienen Para Pues eso Para todos los fans Y toda esta sinergia Que se establece Pero claro Yo los conciertos Yo es que soy muy Madonna Los conciertos En el sentido de que Me parecía Hasta ahora La que mejor los organizaba Es Madonna te empieza por arriba Pam, 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 pam Va subiendo Te deja la mitad del concierto Para que más o menos Descanses No sé qué Y desde la mitad Para final Arriba, arriba, arriba Y acabo subidón Claro A mí me pones como Que es al final Unas baladas Un momento acústico No sé cuánto Es como Ay O lo que tú dices No estoy tan dentro Del último disco Es como Que es verdad Que luego otra vez Me vine arriba Porque a mí Midnight me gusta Pero y me daba Hasta pena que se acabara Tía Ya Y me provocó Pues un mono Un mono Un yo qué sé Un síndrome de Estocolmo Que necesitaba Como vimos al día siguiente Más Y decía yo Edu, de verdad Vas a gastar más pasta Edu, de verdad Vas a ir al concierto otra vez Es como Pobre de locura Me apetece verla ¿Sabes? No sabemos cuándo volverá Y que si vuelve Pues será la gira Del disco que sea O sea, esto me parece Un evento de Es toda tu historia Y de verdad Es toda tu historia Y todos tus hits No es un No, pues toco las canciones Oscuras de no sé qué Que me gustan De tal No, son los hits De los discos De cada disco Eso es Y eso no es algo Que se repita tan fácil Sí, sí, sí Tú, por ejemplo ¿Has visto cosas curiosas En Twitter De los conciertos? ¿De qué? De Madrid De Fine Curiosas Por ejemplo Que los cámaras Que graban el tour Se pongan a hacer flexiones Antes del tour ¿Ah, sí? Para aguantar las tres horas Ostras Ostras Ostras, es que es fuerte Yo lo he visto esta mañana En Twitter Y digo, ojo, que guay El momento a mí Otro momento que me gustó Que para mí sí que estuvo A nivel de Ni de coña Ni de borracha Claro, yo no lo había visto Porque no había visto Esa parte de la gira De cuando cogen al niño Que no hemos hablado antes O a la niña Y le da el sobrero Me parece como muy tierno Muy bonito Exacto Eso es su madre Que va a todos De Taylor Swift No de niño Que va a todos los conciertos Y elige Y dicen que de verdad Elige de forma aleatoria O sea, que la madre Estuvo en Madrid Claro Dicen que los padres Van siempre con ella Por eso cuando decías No, es que Black Lively Que va a los dos días Que va a todos los conciertos Digo, pues como sus padres O sea, que no se lo sabrán ya Pero su madre, su madre Y estará Ya, pero su madre, su madre Y tendrá más confianza Para decir, bueno, niña Ya, que ya me lo sé Sí, pero que su madre No estará atenta a los conciertos Estará, pues eso A lo que tiene que estar La amiga va a disfrutar Lo que va al Paco Y mira, o alguien de pista O alguien de grada Que no esté en el sexto anfiteatro Y eligen a alguien Por lo que sea Suelen ser niños, es verdad Pero también he visto Veces que no Y te dicen A lo mejor nunca vas A lo mejor nunca vas a llegar A saber nada de esos niños Es broma, es broma No porque le vi yo luego O sea, tenemos testigos De que luego vieron al niño Con el sombrero puesto Es broma por esto De las teorías conspiranoicas Del satanismo y no sé qué Bueno, igual luego Y no llegó a su casa Pero yo le vi después No, pero es broma, es broma Y sí, siempre le llevan ahí O sea, de hecho Yo vi un vídeo Hace meses ya Creo que todavía estaba Por las de Estados Unidos De una mujer y su hija Que se habían hecho los trajes A juego Estaba súper emocionada Y estaban en un sitio de pista Pues normal Así medio lateral Que vinieron unos del staff No saben de qué staff Le dijeron Oye, si queréis Os vamos a poner en nuestro sitio Porque os hemos seguido en redes O sea, que todo esto es Que están mencionando desde el principio Y así tú en redes vas poniendo Pues me eche el outfit Soy súper fan, no sé qué Y coincide que te ven Por eso engancha tanto A sus fans Porque al final Ahora tú recibes Todo el mundo está pendiente Exacto Recibes un whatsapp No un whatsapp no Un mensaje privado De Taylor Nation O de la propia Taylor Swift Porque yo En uno de estos famosos vídeos Que analizan Cómo se comporta ella Cómo ha llegado a ser lo que es Por qué tiene tanta fanbase Ella le daba me gusta A las fotos de los fans Hostia, de repente Subes tú una foto de tu outfit Y ves que la propia Taylor Swift A lo mejor no es ella y su equipo Pero bueno, te da igual Te ha dado Con esto del verificado Y es ella y dices La amas La amas Entonces Normal que tenga toda la gente Así Vívida con ella Pues sí, sí Esto fue la niña La llevaron como a la zona Una zona mejor Una carpa de no sé qué Y de repente dice Bueno, vente conmigo Vamos a ir pa'lante Vamos a ir pa'lante Pues ahora, ahí Toma I don't know what you I'm feeling 22 Ah, está la Cayetana Martín Dirujo que se ha hecho una foto Con ella Que envidia Ya Además Blake Lyle y Taylor Swift Y ella Y en medio Luego, otro momento Que dice Había un tuit maravilloso Que decía En los conciertos de Taylor Swift Sí, estaremos locas y tal Pero no hay peleas No hay nada Y de repente sale un vídeo En Twitter De una pelea que hubo En una de las gradas arriba del todo Que nunca sabrá la gente Yo no he visto nunca Ninguna Lo pondremos aquí Lo pondremos sobreimpresionado En el podcast Que me llamó la atención Es algo que me llama mucho la atención Porque hay tan buen rollo Claro O sea, es el primer concierto En el que he ido yo sola Y que sentía que iba a estar bien Sí Yo igual Yo no tenía ningún reparo Por ir solo Tampoco hablé con mucha gente Las cosas como son Pero que me sentía Que todo el mundo era tan majo De hecho De mi casa Con la camiseta Al estadio Nos mirábamos la gente Que coincidía Si era como sonrisas Luego Esa misma noche Volviendo a casa Por aquí por mi barrio Venía una chica Pues con un outfit Y yo le hice así Y ella Ay, hola, no sé qué Porque veníamos del mismo sitio Es esta cosa de Vamos a un evento Vamos a vivirlo juntos No nos conocemos de nada Pero nos caemos bien En el metro la gente Claro, tú veías lentejuelas Veías brillitos Y decías Ay, Taylor La semana de Taylor No sé qué Y ya Es que ya Y llegar allí Las pulseras Todo el mundo Ay, me encanta tu outfit ¿Cuándo te lo has hecho? ¿Cuándo llevas haciendo pulseras? Ay, qué bien Ay, qué no sé qué Era tal un buen rollo Con pequeños mayores Extranjeros Nacionales Todo Por eso me llamó la atención Lo de la pelea Ya ¿Sabes? Luego, otra cosa Que es El perfil de Twitter Del ruido del Bernabéu Que al final Conseguimos localizar Donde es Porque luego Lo he vuelto a mirar En Twitter Y es donde te dije Que ya Incluso las propias fans Al principio Se quejaban En plan Pues no te quejas De no sé qué Y te quejas De nuestra Taylor Pero luego había gente graciosa Que le decía Venga, pues te hago pulseras De la amistad O incluso el propio Perfil de Twitter De este señor Que es un señor Lo compartía en plan A modo gracioso Porque obviamente Él sabe que no es culpa De Taylor Es culpa del estadio Es culpa de la insonorización Claro Pero que ha sido como De este Eras Tour Concreto de Madrid Ha sido como algo gracioso De pues ya verás El señor este No sé cuánto El señor del Bernabéu Pero ha sido muy bueno Y luego Pues ya está Pues ya estaría, amiga Porque ya lo tengo Ya hemos hablado de todo Sí, de merchandising De la pelea Del ruido del Bernabéu Del momento 22 Ah, no Los fans fuera Que lo vivimos al día siguiente Ah, bueno Madre mía Los fans que se aceleran De verdad Por favor Aprendan a seguir un ritmo Es que qué mal Ella no tolera Que la gente se equivoque En el tempo Pero no que se equivoque Que llevas 30 segundos Por delante de la canción Hubo un grupo De dos chicas y un chico O algo así Que se fueron En plan Si es que van acelerados Si es que no sé qué O sea, paso y les dije Gracias por Dios Es que no Incapaces O sea, escucha Escucha un poquito Pero es verdad Que se aceleraran Y cantasen antes No, pero era muy buen rollo Todo súper guay Si quieres venir al podcast A contarme tu historia Ya sea para desahogarte O porque crees Que puedes ayudar A los demás Mándame un mensaje Privado a Instagram O un email A edusanzmurillo Arroba gmail.com Te espero con los brazos abiertos Pues no lo sé Que anuncia ya Reputation Taylor's version Que lo estamos deseando Se decía que era el 29 Se decía que era el 30 Tenía que haber sido Aquí en Madrid Yo creo que hay Taylor Para rato Yo también Si vendrá a Madrid o no Eso ya no lo sabemos Ella dice que sí Ya, pero Dice siempre que sí Ella dice que sí Dice que sí a todo Está grabado Lo tenemos grabado Nosotros Twitter, TikTok Todo el mundo lo tiene grabado Oye, Sonia Ha sido un placer Como siempre Como siempre Muchísimas gracias Pero estamos cucú Es maravilloso Yo, yo soy Estamos cucú No hacemos daño a nadie Exacto Es un cucú sano Eso es Es un cucú solo de nosotros Curiosos, curiosas Hasta aquí este videopodcast Gracias por escucharlo Gracias por verlo Suscribíos Dadle a like Comentarnos Comentadnos Si hemos metido la pata En algún dato O alguna historia O si queréis aportar algo Que os haya gustado De la Taylor O que os haya marcado Lo que sea Y nos vemos Y escuchamos En el próximo videopodcast Un besito Chao Estás escuchando Curioso de todo Videopodcast Con Edu San Murillo Todas las nenas Somos poderosas Luz Chau 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 Gracias.